¿Qué tal mi gente? A toda mi gente con la solera, recuerden que el Pirata Morgan se deja de mamarrachadas y ya no se presta a ningún circo, pero los invito este 5 de diciembre a las Tortas Super Astro, donde estaré con ustedes de 3 a 6 de la tarde. Y qué bueno, qué bueno que va a estar Juventud Guerrera, recuerda Juventud Guerrera, el día 5 de diciembre en Tortas Super Astro, es un buen día para partidos La Madre.